Principalmente el principal problema de los lineamientos se encuentra en el artículo 8 de los lineamientos, principalmente las facciones primera, segunda y tercera, en donde se permite que se hagan ofertas de acceso gratuito patrocinado por el proveedor de acceso a internet, por los Telcel, los AT&T, las telefónicas, o patrocinado por un tercero que bien puede ser el propio proveedor de aplicaciones contenidos a servicios, los Facebook, los Google, el que tú me digas. Que lo que dice la ley de que se debe proteger la notoriedad de la red sea una realidad, al ver los lineamientos que han sido publicados, desgraciadamente el Instituto incumple varios de los principios que se establecen en la ley y justamente emite los lineamientos que permiten a los proveedores de acceso a internet, es decir, a las empresas de telecomunicaciones que nos dan el servicio de acceso a internet, a hacer discriminación entre algunas aplicaciones, contenidos y servicios con base en criterios comerciales. Con estos lineamientos se autoriza a que los proveedores de acceso a internet se erijan como cadeneros y puedan exigir pagos a las aplicaciones, contenidos o servicios en internet para poder entrar y competir en la igualdad de circunstancias. Algunas de estas prácticas contrarias a la notoriedad de la red ya vienen sucediendo, inclusive en México, precisamente por la ausencia de lineamientos y por la ausencia de acción por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como son estos paquetes de redes sociales ilimitadas o de aplicaciones gratuitas en donde te permiten usar ciertas aplicaciones o acceder a ciertos contenidos o servicios en internet sin que te cuenten de los datos que tú obtienes como parte de tu plan de internet móvil, por ejemplo. Las personas podrán intuir, bueno, ¿por qué tiene de malo que me regalen cosas? Nadie quiere decirle que no, que te den cosas gratis. Pero además el otro efecto, que es muy, muy pernicioso, es que se favorecen a ciertas aplicaciones contenidas o servicios, no a todos. Y lo que ha pasado históricamente en México con estos paquetes es que a quienes se exentan es a los dominantes, es decir, a Facebook, a WhatsApp, que son las aplicaciones que dominan el mercado. Y eso, para una persona que quiere innovar, que quiere hacer una startup, que quiere hacer una aplicación que desafíe el dominio de estas aplicaciones, pues se le genera una barrera tremenda en que, como dicen los lineamientos, se te puede exigir que tengas que pagar para poder competir en igualdad de circunstancias. Es decir, lo que los lineamientos señalan específicamente es una serie de figuras a través de las cuales, por decisión del proveedor de acceso a internet, se pueden privilegiar algunas aplicaciones contenidas o servicios, o generar una oferta de patrocinio en donde las empresas de internet tengan que pagar por ser parte de estos paquetes de aplicaciones gratuitas. Justamente eso es lo que hace y hacía de internet un lugar tan dinámico para la innovación, porque no tienes que pedirle permiso a nadie, ni tendrías que contemplar al momento de tú diseñar una aplicación o contenido o servicio en internet, el que tienes que darles un humoche al cadenero, en lo que se convierte el proveedor de acceso a internet, para poder competir en igualdad de circunstancias. ¡Gracias!